¡Buenos días! Bueno, estamos con más invitados esta mañana de miércoles. Buenos días, Nicaragua. Y ahora vamos de la decoración, de la emprendimiento, de lo que es las manualidades. Pasamos ahora a técnicas de defensa personal. ¿Qué es mejor con expertos en la materia? Hoy tenemos el placer de tener por acá en nuestro sede, en nuestro estimado Aníbal Pérez, que igual, Norbin Porra, ambos son de la Asociación Nicaragüense de Aikido, Aiki, Soku, Seikaksu, el cual nos trae una demostración en base a, bueno, cuando una persona quiere atacarte con un arma blanca, es por eso el poder tener este conocimiento, para poderte defender y buscar ayuda, y obviamente el poder detener a esta persona. Mi estimado Aníbal, buenos días, bienvenido. Y mi estimado Norbin, buenos días, bienvenido. Coméntenos, por favor. Gracias, buenos días. Gracias por la invitación y gracias también a los televidentes que nos están observando ahora mismo. Bueno, hoy queremos hablar, bueno, ya habíamos hablado la vez anterior sobre defensa contra arma blanca. Sí. Ok. Esa fue, digamos, la primera parte. Hoy vamos a hablar siempre de defensa contra arma blanca, vamos a hablar ahora en la segunda parte. Ok. Este es un trabajo bastante extenso, no es apenas esto, un comienzo. Sí. Ok. Entonces, hoy queremos hacerle continuar este trabajo de defensa personal. Quiero recalcar de que esto lo pueden comenzar a hacer jóvenes, adultos, no hay límite de edad. A partir de los seis años en adelante, perfectamente la persona puede empezar a entrenarse. Ok. Estas son técnicas básicas, no estamos entrando en técnicas avanzadas. Muy bien, es muy importante lo que estás mencionando y algo que hay que enfatizar y recalcar es el hecho de que el conocimiento que usted puede adquirir no significa que él lo puede aplicar porque eso iba en base a la experiencia y a cómo usted canaliza todo. Y vos lo has hecho mención cada vez que nos acompaña. O sea, porque esto no es de creerse que uno ya es arma letal, es el simple hecho de evitar una situación mayor y aplicar todo ese conocimiento adquirido. Pero, ¿cómo uno lo puede controlar? Porque ahorita a nivel global, esta semana no, hace como un par de semanas se dio a conocer que lamentablemente un campeón de una de las diferentes líneas de defensa personal, pues por creer poder emplear ese conocimiento en la calle, lamentablemente perdió la vida por una situación de un asalto. Entonces, muchas veces uno puede creer que el conocimiento que vas a adquirir te hace ya intocable y es el tener también la sabiduría de... Y ustedes lo han dicho siempre que nos acompaña. Háblanos, por favor. Eso es lo que pasa. A ver, tú lo has dicho muy bien. Quiere decir que si yo sé algo de defensa personal y yo puedo desarmar a alguien que tiene un cuchillo, eso no significa que no pueda fallar en algún momento. Entonces, yo voy a decir algo que han dicho muchos maestros en todo tipo de entrevistas, incluso en seminarios, de que el Aikido le permite a uno ser capaz de detectar el peligro. Y entonces, cuando uno tiene la capacidad de detectar el peligro, va por otro lado. Así es. Y solamente puede utilizar lo que ha aprendido en caso de suma necesidad, cuando realmente ya no hay otra salida más que actuar. Entonces, ahí o es la vida del oponente o es mi vida. Pero ahí sí hay que actuar. Pero decir que yo me voy a enfrentar a alguien solo porque quiero demostrar que yo sé, no. Ahí eso sí es un error. Y con responsabilidad lo decimos. No significa que uno sea invencible. Significa que tiene alternativas. Mi estimado Norby, en tu caso como alumno que has adquirido esta experiencia y que de igual manera, pues obviamente pueden darte situaciones, porque muchas veces cuando uno se involucra en practicar una defensa o un arte marcial, al inicio entra con el querer aplicar ese conocimiento. Pero el tiempo te da la razón, mejor dicho, el tiempo te hace que entiendas la razón de qué es lo que estaba diciendo Aníbal. El aplicarlo con sabiduría y el saber entender cuáles son las verdaderas herramientas a llevar a cabo. ¿Cómo ha sido esta experiencia? Bueno, en lo particular, pues, como ya lo he dicho en las entrevistas anteriores, el arte marcial es una pasión para mí. Sí. Referente al tema que se está tocando en este momento, la defensa personal, cuando se trata de arma blanca, hay que ser muy responsable. Yo puedo dominar muy bien la técnica en el dojo, pero en la calle es diferente, en la calle ya es tu vida la que está en juego. Si no estás 100% seguro, que vas a aplicarlo y a reducir a tu oponente, ¿verdad? Entonces, si estás 100% seguro, puedes hacerlo. Correcto. Si no estás muy seguro, mejor se ve, porque lo que quiere el ladrón es robarte. Así es. Es tu dinero. Posible escenario. La verdad es que, como dijo mi compañero aquí en la calle, realmente los escenarios pueden variar, pero ahí va a depender de la experiencia de cada quien. Ok. Ok, pero antes de seguir, yo quisiera hacer una invitación. Nosotros vamos a tener este 16 de octubre en el parque japonés un seminario básico para todo público. Es abierto, domingo, cada día es domingo, para todo público. Gente que nunca ha practicado un arte marcial, para aquellos que practican otras disciplinas marciales e incluso para aquellos que ya han practicado Aikido. Ok. Con el maestro Satochi Takamori, voluntario de JICA en Nicaragua, lo vamos a tener en ese seminario. Ya volvió Satochi. Sí, sí, ya está por acá. Entonces, ok. Bueno, pueden también consultar al 5821-6344. Ese es el número. No solo para este taller, para las clases también. Para las clases regulares, para el seminario próximo y cualquier información adicional, estamos ahí. Con mucho gusto les atendemos. Ok. Hoy vamos a hacer una pequeña demostración sobre un escenario. Ok. Mi compañero acá va a hacer lo siguiente. Vamos a trabajar con un metal. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Este es un escenario donde nos intentan intimidar. Lo primero que quieren es controlarlo. Ok. Viene, agarra. Él viene a agarrar acá. Ok. Entonces, y uno, una vez ahí, ya el primer control está ahí. El siguiente sería intimidar. Ok. Ahí, ahí ya no puedo hacer nada. Ahí ya no puedo hacer nada. Ok. Entonces, tranquilo, toma. Bien. Siguiente, el actuar es el siguiente. Uno, dos, ahí está. Para desarmarlo totalmente. Aquí. Luego desde aquí yo voy hacia abajo. Ok. Abajo. Controlo su codo, que es donde él puede reaccionar. Quito el arma. Es importante saber quitar el arma. Yo no lo puedo agarrar así. Me corto. Entonces, de atrás para acá. Luego para retirarlo. Salgo por aquí. Siguiente. Otra forma que podría ser. Ah, por favor. Por favor. Sería igual. Uno, dos. Ok. A la barbilla. Entro. Y lo derribo. Ok. Y procedo a quitarle. Siempre es armado. Exacto. Eso no se puede olvidar. Siguiente. Y estamos viendo. Y esto es el aplicar esta técnica correcta. Siguiente. Siempre evitar que me controle. Evitar que me ha incumido. Entro. Palanca. Y quito. Sí. Y con el mismo amenazar ya al adversario. Último, por ejemplo. Sería. Directo. Uno. Y como decía Aníbal y me decía Norby. Estas técnicas, esto puede cambiar por el escenario, por el entorno, por la situación que se puede dar. Por si uno anda con otras personas. Hay que saber emplear cada una de estas técnicas. Y sobre todo, ellos siempre han hecho mucho hincapié en la parte mental. Eso es lo principal que te va a ayudar, obviamente, a concentrarte y a actuar. Algo que me gustaría aclarar es aquí. Que, por ejemplo, él me sale con un cuchillo. Entonces yo no voy a hacer esto. Dale. 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 Que mucho. Eso es un error grave. Entonces, en este caso, tranquilo. Así es. Tranquilo. Debo estar sumamente tranquilo. Y es que un arma blanca. Si fuese otro tipo de arma a utilizar, obviamente, hay que saber qué es lo que uno puede hacer. Hay que saber actuar. Exactamente. Hay que saber actuar. Pero, mi estimado Aníbal, vos lo has dicho. Y también, Norby. Esto es práctica. Esto es experiencia. Y esto es saber aplicar el conocimiento. Que va de lo mental hasta lo físico. Porque, ya lo decía Norby. Puedes tener todo este conocimiento. Pero si te bloqueas. Porque nunca has vivido una experiencia así. Aunque lo sepas, tu cuerpo no se mueve. Entonces, también se trabaja la parte mental. Y esto en el taller también lo van a poder conocer. Igual en los cursos y en las clases que ustedes dan. Este es un taller de dos horas. Donde intentamos, primero, enseñar la parte básica de la disciplina. Pero también hay muchos factores que involucran el cambio de actitud y la estabilidad emocional del ser humano. Y se da en el dojo. En el entrenamiento continuo. En el entrenamiento siempre hacemos énfasis en respiración, peso bajo, relajado y actuar a tiempo. Eso siempre lo va a tener. Entonces, cuando pase el tiempo, esa actitud ya está en nosotros. No necesita corrección ya. Ya lo hace por sí solo. Correcto. Muchas gracias. Esta la invitación, 16 de octubre. Parque japonés. Asistan a este taller. Con el maestro Satoshi Takamori. ¿A qué hora es? A las 10, de 10 a 12 del día. De 10 a 12 del día. Parque japonés. Mi estimado Norwin, muchas gracias. Siempre un gusto tenerlos por acá. Que nos traigan esta demostración. Así que terminamos la revista esta mañana de miércoles. Espero mañana jueves, 8 en punto de la mañana, en Buenos Días, Nicaragua. Nos vemos.